¿Quieres jugar un juego? No, así no era. ¡Soy Batman! No sé si hay que entrar por acá, veamos. ¿No? Por acá. ¿Dónde? Es por ahí. Ah, por ese segundo piso. El viger, el coso. El viger, el coso. El viger. Mente... Maestra. Permiso. Nada por aquí. Ah, ese jugo. Ese jugo es strange. Ah, es todo un psicópatas. Bueno. O tengo que saltar. Ojalá. Ojalá. Oh. Inter... Interrogatorio. Ojalá. 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 Y esto es... Ah, esto es para la vuelta ya. Entonces hay que bajar por aquí. Oh. Oh. Vamos, corre, 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 corre. No. Oh. Oh. Oh, que hueá. Vale. ¡Para acá! Y la gente está... Y la gente está hasta ahí. Ahora nos enfrentamos a todos los pueblos de... ...de strange. ¡Aquí ramos! ¡ints some! ¡Aquí ramos! ¡Aquí ramos! por detrás para que vayan ohhhh que paso, espacio, espacio espacio, espacio atacar van a ser primero oh, hola pero se apreté, espacio, espacio espacio, espacio atacar ah, ah bien chep, chep tomamos, lógico, oh, oh casi lo menos y el oro, ahi veo vale y se que no podrás perdonártelo jamás si tus actos provocan la muerte de este pobre hombre tengo una pregunta para ti antes de mi llegada esta ciudad se ahogaba bajo una oleada de suciedad nunca has pensado que todo esto es fuerza tuya no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! caballero oscuro no puedes evitar lo inevitable haré que llueva fuego y cenizas sobre esos animales oh puta que costo wea bla 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 promo... promocionar no, ve oh parece que es para abajo no, 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 no creo katwoman creo atman cross a combate se viene mucho combate eso y el mapa espérate, espérate es maravilloso loco oh oh ah era para eso nomas eso es para acá oh regla número 2 todos los prisioneros deberán someterse a un conflicto al clave psiquiátrico cuando se les solicite ah no, no, no ah si, ahi estaba yo ahi esta la pantalla rota regla número 3 o la persona ok 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 vamos allá al frente que esto, no para acá si no se adopta esa postura se considerará una respuesta agresiva espérate, ¿para dónde es? ah para acá estas reglas son obligatorias y por el poder ah el tren se está hablando pura un cabello pescado ah demole oh 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 pero baja no que no que hice eso ya ahora para dónde weón que onda achú, achú achú no 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 para dónde no puedo usar otra granada eso debilitaría demasiado el hielo que estoy pisando oh acuático ya entonces para dónde oh 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 hola que es eso ah no sé cómo se sacan esos así que filo filo ah por aquí que casualidad acá allá acá acá no esto es wea para el acertijo ah para dónde es? es para acá o no? ah sí esto está atrás de mí atrás atrás no? ah ah atrás de mí atrás ah 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 volví volví ah eres tú hola le dije sigues aquí ah 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 si se le da bien esconderse doctora quédese aquí y vuelva a hacerlo yo me encargaré de los guardias de esa sala yo apuesto que no se ha movido de ahí yo tampoco lo haría ah ay el cosa oh shit está lleno de huetas esa es la última zona asegurada Tiger 43 a torre la sala está segura todos los presos nuevos están neutralizados bien hecho mira esos también tienen minas de proximidad shit no no antes de entrar en la fase final del protocolo 10 quisiera felicitar a todas las fuerzas Tiger por este logro tan maravilloso estoy viendo las pantallas que tengo ante mi y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22% mis previsiones indican que en menos de tres horas todos los presos de Arkham City habrán muerto y el protocolo 10 pasará a la segunda fase no 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 a finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Piston y Metropolis ambos basados en Arkham City deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto somos la solución que necesita este mundo somos el futuro bien no te voy a tener que echarme el oro ese ese allá oh 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 ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Pero! ¡Ataqa! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no vas a tocar un coche de su madre? ¡Me hagas! ¡Volví! ¡Afectable! ¡La puta que me costó, weón! ¡Ah! ¡Llegamos a la torre! ¡Qué alegría! ¡Alegría, alegría mi corazón! ¡Obsesiaco! ¡Contra señores! ¡Oh! ¡Ah! ¡Obsesia! ¡Obses... espérate a ver! ¡Obsesia! ¡Obsesiones! ¡Ah! ¡El hecho un T! ¡Wonder City! ¡Wonder City! ¡Hola! ¿Qué? ¿Tengo que hackearla de nuevo? ¿Qué nos ponen un botón? Me di... ... 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